¡Au! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Demar Y hoy estoy con alguien que vino a tratar de desafiarme en un grupo de dibujos Por favor, Dios mío, o sea ¿Cómo me van a ganar en un pinche concurso de dibujo? ¿A mí? ¿Al que sabe dibujar? ¿Al rey del dibujo? ¿Está con nosotros, chicos? No, que dice que eres un dibujante Eh, no, ¿eres dibujante? Eso, eso me dice el lado ¿Pero de qué? ¿Qué dibujas? ¿A qué? ¿A ti? Bueno, la verdad ¿A pluma? Sí, también Yo sé que va a ser difícil Pero me gustó la idea difícil El reto consiste en que hay una serie de... ¿Qué? ¿Grotosas? Una serie de papelitos Voy a poner un ejemplo Aquí dice perro Entonces tendríamos que dibujar los dos un perro en un minuto Ellos van a tener el contador Aquí hay 300 personas ayudando, ¿no? 300, 300 Y el que gane, el que dibuje mejor ¿Pero qué? ¿Cuál va a ser la apuesta? ¿Qué quieres? Por favor, por favor Porque si no hay apuesta, no, no vale Sí, sí, sí No sé... No le ponen, ponen, ponen No, yo no me bajo Jamás me lo bajo Eh, 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 eh A ver, ¿qué probablemente sea? Vamos, fíjate que se me ocurrió Vamos a hacer lo más interesante Durante... Ya es que ya se me acabó Realmente chido Este... En cada... En cada ronda Nos vamos a aventar media cerveza ¿Puede? Media cerveza en cada ronda Y a ver cómo termina el último pinche ¿Tanto se acuerda? Sí, sí Que va, 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 va Táiganse la solicita para echar la... El primer... El primer medio Vamos con media Entonces, tu salucita Un trago Sí Un trago Un trago chido Ajá, pero no, no de niñas, eh Un trago chido ¿Eso fue un trago bien? Sí Ok ¿Te doy el honor de que pierdas tú? Sí Mátate, mátate Mátate Un morcélago Un morcélago Un minuto Un minuto Hasta, vamos a ver Que más Que más Para él La segunda Ya, ya No puede ser No puede ser ... ... ¡Y ya! Yo Y ya gané, ya gané, no, 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 que gané ¿Quién va a ser el juez? Ahora ya va, ahí me va, los cuatro, los cuatro va a ser, son tres Ahí va, tres, juez va, una, dos, tres ¿Batman? ¿Quién ganó? Batman, Batman siempre ¿Batman? A mí se me va a cruzar con Caché Sí, pero no lo acabo Es una falta de respeto, ¿para qué dices algo que no vas a acabar? Es que no sé, Batman estaba bueno Batman estuvo bueno y... Es que Batman siempre gana Otro solo ocho Estuvo buena esa, ¿eh? ¿Cómo se me ocurrió Batman? Es que yo te dije, Bacana La cosa que estaba yo buscando, ¿cómo se me funciona? Yo dije, Batman, batman así rápido, ¿no? ¡Bam! Voy Sí Listo ¿Están listos? Vamos por la voz Desearme la cuchí matraja. Un carro. Un carro. Un modelo. Un modelo. Hija. Tú hiciste una liposina. No, ahora sí. Un camión de carga. No está bien chingón. Mi carrito. Ya pensaba que dices. Un carro, ¿no? Ya debimos haber acabado esta cerveza. En esta novedad. Creo que eso. Ah, bueno, ok. ¿Vas con el número 3? ¿Vas con el número 3? Un barco. Un barco. Ahí está Ay, joder El mío está bien chismoso Lo que es una cosa, yo sí hice Alzo Alzo Es un picheo Marco Viquín Creo que en este perrito Creo que en este segundo Por supuesto que Perdí mi modo Ahora Otro Sí, sí Como que la pesca está funcionando bien Sí, sí Un celular Un celular Amigos No Me parece un poquito más edificio eso es muy difícil wey esta es una trama sigue, sigue haciendo uuuh que video no? nooo yo no puse facebook jajajajaja pues yo no me la pasamos y whatsapp dijo si a los chicos ilusieron encendido jajajajaja te volviste a pedalear igual el marco a pedo jajajajaja que este viste que es lo que te vamos a hacer Ya vi que ya le dio miedo Ya le dio miedo Contero ¿Será? No está chulísimo Precioso El chelato se ve bien chido Hasta sus bigotes Si no se sabe bigotes Ganen, ganen, ganen la calidad A ver, pero ese parece un mozo de dinero y gato ¿No hubiera venido a toda madre? ¿Un gatito? ¿Hubiera que cojara? ¿Un gatito? ¿Un gatito? ¿Un gatito? A ver, un bot para acá ¿Para acá? ¿Qué más? ¿A ver otra vez? ¿De la 1? ¿Un gatito? ¿No tiene bot? ¿A ver? ¿Un gatito? ¿Un gatito? ¿Pues... ¿Beneficiar? ¿Puedo? ¿Beneficiar? Vamos por el bonus Habemos quedado que 5 Pero uno más ¿Pero si se ganó? ¿No? Sí, sí, sí O sea... ¿Voy ganando con 13? ¿Tres? ¿Uno? ¿Tres uno? ¿Cuatro uno? ¿Tres uno y un empate? ¿Es por ese motelis? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tres dos? ¿Es horrible, expletante? ¿Tres dos? Esto es el transporte Eso es el desenparecerón ¿Sabes? Tres dos? Tres dos ¿Esta tiene que ser un fondo para que ya... ¿Tres dos? Eso no me lo esperaba Por favor No es que me digan donchelas, pero... ¿Tus redes sociales? ¿Dónde es el contenido? ¿Para que la onda es traer tus seguros de tabletas? ¿Los gatos y completos? ¿Los gatos y completos? ¿Dónde los podemos ver? ¿En qué bares? ¡Exacto! ¡Tengo un gosache! ¿Dónde se nos pueden encontrar? En la zona ahorita estamos en todos los bares Casi todas las redes sociales son como de un pasiel ¿Ar? Delietre a, ¿no? A ver si puedes N-A-H-U-M-J-A-H-Z-I-E-L-Ar ¡Deja que se acabe este! ¡Ya no va a poder! Este, estamos en la chela, este... No, no es falta la chela de automóvil ¿La tomas en cuarto? Este mira sabores no me miramos si lo estoy yo nada más Vamos a ver este para que la pases En TikTok, Facebook, Instagram y Youtube Y en Instagram como la pasión y en TikTok como la pasión ¿Qué encontramos? Eh... Eh... No saben completos, ahí se salen No son momentos completos Eh... cualquier cosa necesitamos Si quieren... Recomendaciones, tutoriales o... No... No tenemos otras cosas Están cosas así Si... Si me falla, eh... ¡Órale! Bueno... ¡Sácate la acabaste! ¡Claro! No, no... No estoy esperando porque... No... No, no... No estoy esperando porque... No... No, no... No... No, no... No, no... No, no... No, no... Esos héroes! ¡Eres un perro! Este... A ver... A ver... Se pasó con unawertada y de... No ponemos... Diablos señorita Somos un equipo Oye Rey hay un disfrute que traigo Conmigo cuentas Es muy divertido El minuto estuvo bueno Desde que Estuvo muy bueno Bueno pues reiterar Tus redes sociales ¿Para qué la van? Neum Jassiel Espinosa en Facebook Espinosa Paz Espinosa Paz Con razón Tienen unas botas en este canal que va Madre no Si wey Vamos a hacerla en En Instagram Neum Jassiel Art en Facebook Youtube Y Tiktok Chicos Chicos de verdad Síganme sus redes sociales porque Vale muchísimo la pena El contenido podrán encontrar Y tal vez también como Pero Chequen sus redes sociales Y por supuesto Síganos a nosotros en las redes sociales El placer de los videos 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 Y por supuesto nuestro podcast Matando el tiempo Nosotros también tuvimos una chava Y nos explicó cómo está la roma Buena pelea Chequen el poste Está muy bueno Nos vemos a la siguiente ¡Oh!